Hola chicos, feliz jueves. Hoy es el 8 de octubre y esta es tu clase de escritura y yo soy Mesa Hernández. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar las partes de una oración. ¿Cómo? Vamos a escribir una oración completa. Acuérdense que lleva sujeto y predicado. Las juntamos para que haga una oración. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque esto nos ayuda a ser mejores escritores. Ahora, todas las semanas estuvimos platicando sobre qué es una oración. Y sabemos que una oración es un pensamiento completo que se forma del sujeto y el predicado. Como el ejemplo que es aquí, el niño rebota el balón. ¿Quién? El niño. ¿Qué es lo que hace? Rebota el balón. Ahora, si yo digo la maestra da clases. ¿De quién estamos hablando? La maestra. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace? Da clases. Los estudiantes aprenden. ¿De quién estoy hablando? De los estudiantes. ¿Y qué están haciendo? Aprendiendo. Muy bien. Tenemos sujeto y predicado. Por eso le entendiste a estas oraciones. Ahora, vamos a practicar cómo se escuchan las frases y cómo se escucha una oración completa. Porque nuestro trabajo va a ser a escribir una oración completa mientras vemos una ilustración o una fotografía. ¿Estamos listos? Aquí lo que vamos a hacer es vamos a circular el sujeto. Acuérdense que el sujeto es ¿de quién? o ¿de qué se trata? Vamos a buscar esos primero y luego encontramos el predicado. Es lo que es lo que pasó o que hizo el predicado. Y lo vamos a subrayar. La primera tenemos. El niño. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, el niño es un sujeto. Ahora tenemos que agregar el predicado. Si digo, el niño se sienta en un banco. Entonces, yo sé que la palabra niño es, el niño es mi sujeto. Estoy hablando de él. Y mi predicado es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que hace el niño? Se sienta en un banco. Ese es mi predicado. ¿Qué está haciendo? La siguiente dice. Algunos a un juego. ¿Qué le falta aquí? ¿Esta frase tiene un sujeto? ¿De quién se trata? Algunos a un juego. ¿No, verdad? Entonces, le agregamos el sujeto. Y si decimos, algunos niños jugaron a un juego. Ahora, sí estoy hablando de alguien. ¿De quién? De algunos niños. Jugaron a un juego. Esto es mi predicado. Lo subrayamos aquí. Y... ¡Tarán! ¿Qué es lo que hacen algunos niños? Jugaron a un juego. Tenemos mi sujeto. Y tenemos mi predicado. Ahora, si yo digo, me sonrió. ¿Me entiendes? No, ¿verdad? Entonces, si le agregamos la enfermera. Mi sujeto. ¿Y qué hizo? Me sonrió. Aquí teníamos solamente el predicado. Entonces, ya sabemos que la enfermera es el sujeto. De ella estamos hablando. ¿Qué hizo ella? Me sonrió. Muy bien. Y la última. Todos nos. ¿Lo entiendes? No, ¿verdad? Estamos hablando de quién. De todos. Pero, ¿qué hicimos? Vamos a ver. Todos nos reímos. Todos nos reímos. ¿Sabemos qué? ¿De quién estamos hablando? De todos. Mi sujeto es la palabra todos. Mi predicado va a ser, nos reímos. ¿Qué hicimos? Acuérdense que los predicados son palabras de acción. Lo que estás haciendo la persona o el animal o el sujeto de una oración. Ahora, quiero que vean, pongan sus binoculares para observar. Esta fotografía que vemos aquí. ¿Sí la pueden ver? Ahora, nuestro trabajo es observar muy cuidadosamente y buscar el sujeto. ¿De qué o de quién se trata esta fotografía? ¿Tú sabes? Aquí hay una silla. Un oso. No, ¿verdad? ¿De quién se trata? Dilo en tu mente. Ahora, quiero que digas qué es lo que hace en tu mente. O si está enseguida de ti, dile quién está en la foto y qué es lo que hace. Ahora, tu trabajo es sacar tu cuaderno, tu cuadernito de escritura y tu lápiz. Lo necesitas ahora. Quiero que pares el video para que lo abras y vamos a usarlo. Lápiz y papel, por favor. Y lo que vamos a hacer es observar y escribir lo que vemos. ¿Están listos? Prendo mi cámara para que vean lo que escribo. Y después que escribamos nuestra oración, vamos a circular el sujeto y subrayar el predicado. Sujeto es, ¿de quién se trata esto? O, ¿de qué? De una persona, de un animal, ¿qué? Y el predicado es, ¿qué es lo que están haciendo? El verbo de acción. Ahora, hoy es jueves octubre 8, 2020. ¿Sí? Y vamos a poner lo que está pasando en la hora, aquí en la fotografía. Tú lo vas a escribir aquí. No olvides comenzar con mayúsculas, tu oración y tu punto final. Acuérdate, vamos a ver la fotografía otra vez y quiero que me digas lo que está pasando. ¿Ok? Con una oración completa. Quiero que me digas, ¿quién? Mi sujeto. ¿Quién es mi sujeto? El oso, la silla, el tambor. ¿Qué ves aquí? Y después quiero que me digas, ¿qué es lo que está haciendo? Mi verbo o mi predicado. Lo escribes en la línea de tu papel. Aquí mismo, ¿ok? Comienzas con mayúscula, terminas con punto final. Y después vas a circular en tu oración, el sujeto. Así como acabamos de hacer en nuestros ejemplos. ¿Cuál palabra de aquí arriba de tu oración es el sujeto? Y vas a subrayar el predicado. ¿Qué es lo que hace? Predicado. ¿Ok? No quiero que lo pongan aquí abajo. O escríbanlo en una oración completa. Tomen el sujeto, tomen el predicado, lo juntan para que hagan una oración. Aquí. Después, van a usar su lápiz para circular el sujeto de quien se trata. Y que van a subrayar el predicado. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro sujeto en esta fotografía? Al terminar, vamos a revisar tu trabajo. Tienes todo esto, antes de enviarlo a la maestra, quiero que cheques. ¿Tienes la fecha? Palomita. ¿Está inscrito en las líneas? Otra palomita. ¿Tienes letras bonitas? Muy bien. Palomita. Tu oración está con mayúscula y tiene punto final. Palomita. No olvides circular el sujeto, subrayar el predicado. Cuando tengas todo esto, no olvides de tomar una foto de tu trabajo y enviárselo a la maestra. Y es todo por hoy, chicos. Felicidades. Ya eres experto en oraciones. Nos vemos. Nos vemos.